Ya se viene el partidazo por el que todos hemos estado esperando, ansiosos de la espera que está a punto de terminar. Diría el rey, mi reino por una definición, sin reina. ¡Gracias! Miren la pelota y cuentan con opciones. Ya tenemos el odds inicial del Bayern Mönch. Estas eran las titulares del Wolfsburg. Hansen. Tuva Hansen. Pelota de Eriksson. Vigosdottir. Rall. Recupero la pelota de el Wolfsburg. Al piso hay saque lateral. Rall. Verla Vigosdottir. Sigue, no abandonó el ataque. Y cambia de posesión ante el ataque. Lynn Wilms. Uth. Ataque el Wolfsburg por el espacio. Bye-bye a la posesión. Magdalena Eriksson. Verla Vigosdottir. Schüller. El partido que sigue empatado, pero siguen construyendo bien el juego. Buena tajada para la arquera. Maguile que cuenta el córner. Directo atravesando. Directo atravesando. Lograron resolver con mucha tranquilidad. Me parece que el equipo que ataca agarrará después del partido el arco y lo hará trizas. Porque se está metiendo de por medio para que la pelota no entre. Gracias, Mario. Se nota que aún lamenta la ocasión perdida por culpa del poste. Ahí va, ahí buscamos. A ver, la pelota. Y ahí le pega. Gol, gol. Lynn ya cayó el primero, ladies and gentlemen. Y esto es lo que quería ver su gente. La afición, acción, entrega, resultados principalmente. Fíjate que la jugadora logra vencer a su marca, a la otra defensora. Y llega el antón para hacer el gol. Perfecto. Entre tiempo, charla técnica intensa en el vestuario local del Bayern Múnich. Comienza ya la segunda parte del partido. Janssen. Con la pelota Rauch. Señoras y señores, termina el ataque. Asegura bien el balón y continúan. Alexandra Pop. ¿Se animará? Tremendo manera de cortar la jugada. Ahora Harder. Esta es una buena oportunidad. Gol. Y por ahora hay empate. Habían dejado demasiado espacio a sus espaldas y así lo aprovecharon. En este contragolpe formidable, mostrando la calidad individual de esta jugadora. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Sigue, sigue. Las tiene Bolsford. Janssen. Catherine Hendricks con el balón. Wilms. Eso se llama proteger el balón. Bolsford que mueve bien la pelota y el ataque. Ludvine. Wilms. Payor con la mocha. Una pelota. Una pelota. Se le llega. Gol. Con esto recupera la ventaja. Ahí está el festejo de nuevo. Tiene en el marcador a su favor. La defensa contraria no sabía dónde estaba parada. Ni encontraron la pelota en ningún momento. Qué hermosa jugada. La combinación fue perfecta. La combinación fue perfecta. La defensa rival perdida. Encima aprovecharon para marcar el gol. Veremos quién saldrá en el Bayern. El partido por ahora. Dos a uno. Ley de la ventaja para el Bayern Múnich. Cantanina Nascen venga. Buscando peligro el Bayern Múnich. Schuller con el balón. Pide el empate. Sin inconveniente alguno para la guardameta. Pierde la pelota el Wolfsburg. Arder. Ojo con esta. Quien quita y acá lo empatan. Ahí está. Y puede ser. Podía ser el empate. Lo acabo de desperdiciar. La verdad que no creo que haya más tiempo para otra jugada. Se viene el cambio en el Wolfsburg. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Lina Lattwein. Aunque esté bueno. Enorme recuperación. Se está notando la tensión en el estadio. La gente que empieza a ponerse nerviosa. Yo creo que la gente está un poquito así como molesta. No queda mucho para que termine el partido. Y van perdiendo. Se van a jugar dos minutos más en el partido. Se van a jugar dos minutos más en el partido. Y acá van abajo por uno. Con esperanzas aún. La tribuna que quiere algo. Que van a jugar dos minutos. Que van a jugar dos minutos. Que van a jugar dos minutos. Que van a jugar dos minutos más en el partido. La verdad que se los vio luchar a más no poder. Pero no les alcanzó esta vez. Y termina en el partido con un gol en contra. Es una pena. La tribuna que empieza a jugar dos minutos más en el partido. ¡Gracias! ¡Gracias!